Me dices que te vas para muy lejos, que seas muy feliz, que tengas suerte, que yo en mi soledad te sigo amando, porque yo sin tu amor quiero la muerte. No sé por qué motivo me abandonas, si con muy buena fe yo te he querido, yo con el corazón te estoy aplaudiendo, apiádate de mí que estoy vencido, yo con el corazón te estoy aplaudiendo, apiádate de mí que estoy vencido. La vez que tú me dijiste que te alejaba, sentí en el corazón mil puñaladas, que punzaban con rabia aquí en mi pecho, dejando mi pobre alma atormentada. No sé por qué motivo me abandonas, si con muy buena fe yo te he querido, yo con el corazón te estoy aplaudiendo, apiádate de mí que estoy vencido. No sé por qué motivo me abandonas, si con muy buena fe yo te he querido, yo con el corazón te estoy aplaudiendo, apiádate de mí que estoy vencido. Yo con el corazón te estoy aplaudiendo, apiádate de mí que estoy vencido.